Así es, el gobierno ha convocado a ACMER y a MET, que son los dos sindicatos de representación en las paritarias, para este viernes 19 de octubre a las 9 horas en el Consejo General de Educación. Ha llegado una cédula del Ministerio de Trabajo, por lo cual nuestro sindicato va a ir a esa reunión y vamos a ver si realmente su propuesta salarial es acorde a las exigencias y demandas que tiene nuestro sindicato. No obstante esto, bueno, este jueves lo planificado se va a desarrollar. Sí, sí, así es, mañana jueves a partir de las 10 de la mañana nos concentramos en la escuela 78 Brazos Abierto, una escuela que reclama el edificio y que tiene innumerables problemas, entre ellos el agua, que es un problema barrial y se traslada a la escuela, por supuesto, y allí nos concentramos todos los docentes, todos los delegados en el marco del paro de mañana. ¿Cuáles son las expectativas para este paro, para esta jornada de mañana? Son las mejores porque se ha mantenido en el 80% el nivel de acatamiento en los dos paros anteriores. Bueno, pensando en la reunión del viernes, ¿con qué se esperan encontrar ustedes? ¿Qué sería un buen avance? Un buen avance sería que, conocidos los índices inflacionarios del mes de septiembre, el gobierno realmente haga una propuesta salarial que nuestro salario exceda justamente lo inflacionario. Estamos hablando de que una propuesta que tiene que ser justamente que tenga un número mayor al índice inflacionario que se va a conocer en estos días del mes de septiembre. Y también la defensa irrestricta del sistema jubilatorio, que no se avance con respecto a eso, que también haya un aumento salarial en el código 029 que tiene que ver con el traslado de los compañeros que se tienen que trasladar a las escuelas que no son cercanas a su domicilio. Estamos hablando de escuelas alejadas del radio urbano. Y también diferentes puntos que tienen que ver fundamentalmente con un mayor presupuesto educativo.